Hace un año más o menos, año y medio, yo pedí al Congreso que me autorizaran 250 personas para poder primero integrar esta inteligencia y lo demás, pero principalmente teníamos 100.000 carpetas de rezago. O sea, todos los días iniciamos 120 carpetas de investigación que suman 45.000 aproximadamente al año. Imagínate traer un rezago de 120.000 carpetas de investigación, entonces esa era mi mayor apuración. No poder dar resultados, o atiendes el rezago o atiendes la operación diaria, no puedes detener tú todos los procedimientos. Entonces hemos hecho ahí malabares, me autorizaron 100 personas, pero imagínate, 100 personas ya dispersas en el estado, pues se te vuelven tres o dos en cada... Sí, claro, claro, son 11 municipios.